¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... The G2Z. El día de hoy les traemos otra gran pelea de Smash. Es correcto. A ver, pues escogerte un personaje y... Vamos a ver. ¿Lo vamos a darle? No. Bueno, muchachos. Para empezar, les queríamos agradecer que nos hayan apoyado para esto. Gracias por el comentario que querían ver nuestras reacciones. Correcto. Y, este... Bueno, nuestras reacciones muchas veces son muy divertidas. Sobre todo porque... Debo de confesarles, chicos. Que... Eso me dolió. ¡No! ¡No! Y yo, pegándola chingunamente, de una manera... ¡Ay, qué divertido es esto! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, mira, no! ¡Ay, dejando la bomba en algún lado! Debo decirles, chicos. Yo no he podido entrenar en los últimos días. Y, bueno, Alejandro realmente no necesita entrenar mucho. Bueno, al parecer sí. Bueno, al parecer se murió solo. Por ser ambiciosa. Pero... Tuvo ganitas. Le echó ganas. Y... Nos veremos... En la próxima. Buenas tardes. ¡No! ¡No! Yo cagándole a chingón. Lo dejaste en el stage. Lo dejé en el stage. Entonces no me sirvió... Justo lo que quería hacer. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. Pero... Pero miren nada más qué manera de perder estoy teniendo el día de hoy. Sí. No, man. Bueno. Show me your moves. Show me the moves you wanted to sometimes and I just want to try. Ahí intenté algo muy... Algo que estén intentando desde la vez pasada. ¿Qué es? No, man. Es pinche objeto de mierda, güey. Show me your moves, güey. Se nota que traigo las... Estoy a caer ver. El día de hoy. Míralas. ¿Qué pasó? Perfect. Perfect shield. Pero... Miren nada más. La manera de tener la bomba es... Mucho más me vale quitarme de una vez. Punch. Yo pensé que le ibas a dejar un ratito más. No, no, no. No, no, no. ¿Qué piensas, Alejandro? ¿Qué piensas? Pues nada, aquí. Aquí jugando a gusto, güey. Sí, me di cuenta. ¿Qué manera de reventarme el testículo derecho? Pues la verdad... ¿Has mejorado mucho? Sí, no, pero hoy vengo frío, frío, frío. Ahorita calentamos, güey. Con una buena risa y un buen trash talk. Siempre. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Siempre pasa. Entonces, este, pues bien, bien, la verdad, bien, perdón por no platicar mucho, estaba concentrado como de, ah, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y pues vamos a ver qué, qué, qué sucede, muchachos. Vamos a ver qué sucede. Este, me encantaría que nos dijeran quiénes de ustedes juegan Smash, qué personajes usan. ¿Cuándo quieren la... Echar acá con leyenda Z de Smash? Esto era bueno, eh. Podríamos... Podríamos pensar... Podríamos pensar en... No mames, nunca había sido tan fácil, güey. Casi logro lo que... No, no. Pero, este, estaría bueno agarrar la reta contra alguno de los... De los fans. De los fans. Igual y... Ah, sí, si nos pegamos mejor. Ya sé, güey. Aquí intentando, intentando hacer las cosas. Ni madres. Hijo de este chungado. ¿No? No, no, no. ¿Qué dijiste, güey? Que igual y... Que igual y caías, ¿no? ¡No! Quería ser... Como por ahí. Perfecto shield. Perfecto shield. Pero, sí, muchachos. Díganos ustedes, si juegan Smash, si les gustaría tener un... Una pelea ahí con... Con los de leyenda Z. Podríamos hacer... Armar equipos. En dado caso que quisieran así un dos contra dos. Sería padre. Bye. ¡Ay! No. No, no, no. No, me tuve que ni mover. A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Jeje, ¿dónde? ¡Iji! No. ¿Qué? Todavía no conozco bien las propiedades de los movimientos de otros personajes. Y nos damos un poquito de cuenta. ¡Mmm! ¡Mita madre! No, eso es malo, güey. Para el serio. Pero, este... A ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No! Yo te odio. Odio que tenga tanto delay esa madre. Yo también, porque normalmente sí me pegan. Pero, este... ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. ¡Woo! ¡Ay, güey! ¿Qué dijo? Ah, bueno. ¡Ja, ja, ja! 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 A ver, a ver. ¡Ay, la reacción! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi, casi te pego! Bueno, bueno... ¡Casi te pego! Ahí es. Va a explotarme para echarme para arriba, pero... Este... Ahora, lo único que logré fue... Darme en la madre con el stage, ¿verdad? Pero ya me quitó dos vidas, ya. Ya es algo, es algo. Es algo, es algo. Es algo, ahí voy. Poco a poco, poco a poco. Este... Pues, muy bien, muchachos. Yo les digo mis mains. A ver si me quieren hacer, este... Counter, pick. Cuando peleemos en algún punto. Es Capitán Falcon. Este... Ike. Ike es mi mejor personaje, sin duda. Sí. Eh... Cloud y Ryu. Son mis... Mis nails que uso. Yo... Yo ahorita me estoy... Me estoy... Me estoy puliendo con Snake. Ajá. Pero, este... También... Uso a Wizard Trainer. Ajá. Y también uso a... Rosalina and Luma. Y... Ahorita estoy intentando... Agarra un poquito el... No, te iba a hacer un cierre a tu vez. Caral rojo. El rollo con... Con Banjo que subí. Siguiendote con la mirada. Uy. Uy, no. 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 Ay no No se creo que le puché pero no le puché bien Eso parece ser Ahora estoy Teniendo problemas para poder voltearme en el mismo lugar No Toma Maldito enfermo No me voy a morir No 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 Casi No mames No muchachos es la manera tan lojeta de perder Es correcto Se preguntaban por qué juego así Igual y ustedes juegan mejor que yo No es un juego que después de mili seguí mucho Pero este Pues qué consejos daría Primero pues Moverse rápido O sea moverse y saber a dónde uno se quiere mover Creo que es como la diferencia entre competitivo y no Este Y también saber como todas las opciones que tu personaje tiene siempre ¿No? O sea es que bueno puedo hacer tal, 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 tal o tal ¿No? Y pues entrenar Básicamente entrenar creo que es Lo más importante Casi ¿Qué quieres hacer? Zero to death A huevo No 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 Venga, venga, venga Ok, ok Puta madre con el delay de ese ataque A ver, a ver, a ver Está poniéndose tenso ese Súper tenso, ¿verdad? Se pegó a la leche ¡Mames! ¡Eso no se puede! Ok, ok Por ambicioso ¿Para qué se está poniendo loco? ¿Qué piensas? ¿Que te iba a hacer la nid? Bueno, no fue para abajo Pero funciona Funciona, funciona Dicen por ahí Eh, eh, eh Eh, 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 eh Para abajo Zorra No puedo decir nada, chicos Nada Pero bueno, yo creo que, eh Esta que viene va a ser la última Esta que viene, la última Te vas a dejar escoger un número entre el 1 y el 4 2 ¿2? 2 Que va a ser Captain Falcon Pero no, que sea Captain Falcon No, pues Tú hubieras dicho Era una del 3-3 Y quitas a Captain Falcon Bueno, era una del 3, güey 3 3, ok Entonces va a ser Mi más peor Ryu Estados va a ser el más peor Ay, muchachos Pero bueno ¿Qué les ha parecido? ¿Qué quieren ver? ¿Qué les ha parecido? 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 ¡Jajajaja! ¡Shoriuken! Le salí volando porque el equipo de Raka no ha sido vencido otra vez ¡Ah! ¡Nomás construí factor! ¡Ah, carajo! ¡Ahí está! ¡Combo! ¡Tu combo! ¡Qué poco de ese wey que me alenta todo el tiempo, wey! Pues es que es parte de una de sus habilidades, muchachos Ustedes siguen la franqui y qué habilidades en los comentarios ¡Mira cómo vuelo! ¡Woo! ¡Ah! ¡Pensé que se había seguido para el otro lado! ¡Qué pendejo, ¿verdad? A ver, a ver... ¡Vamos a ver qué pasa aquí! A ver... Estoy pegándole al aire, wey... ¡Está chido, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Demonio! No diré que no lo había visto porque sí lo... ¡Ah, qué dijiste! ¡Chinga! ¡Chinga! Se me aleja que este juego es de porcentajes y que no es Street Fighter ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Qué manera de controlar ese misil! ¡Dicen por ahí! ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy poniendo el pie, wey! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Te volteaste! ¡Ahí me había! ¡Sí me había salido ahí! ¡Y lo hice para el otro lado! ¡Ah, puta madre! Este wey no tiene... ¡No tiene patitas! ¡No tiene patitas! ¡Ay! ¡Reylon y Freak Spank! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! que les haya gustado, muy silencioso el último pero, este, vieron la estresada del juego, pues no se les olvide compartir, darle like, suscribirse ¿no? y ¿qué más? en mi lugar, ¿no? compartir, suscribirse, darle like y seguirnos en redes sociales y bueno muchachos, como siempre como siempre, ahorren personajes de Smash ¡Gracias!